Resonguen los bandoneones, que la orquesta sea bien recia, que ahí va como un homenaje a un tango a Natalio Pesce. Sobre el tapete verde hay fiesta futbolera, es brava la trenzada porque es fuerte el rival, se estremece el cemento allá en la bombonera, cuando cruza el espacio y la pita de iniciar, comienzan los rivales y trajinen de hablado, y va cobrando altura la figura de un querán, especie que atacando, pasando, defendiendo, para el once glorioso vislumbra un triunfo más, Natalio Pesce, a leóncito de oro, señor del fútbol transcoccional, ruge la hinchada que en el cemento, dándote a viento para luchar, sos un pedazo grande del boca, que llevas dentro del corazón, Natalio Pesce, a leóncito de oro, gloria grandota del viejo ador. Son varias las estrellas que saben de tu esfuerzo, y en el escudo brillan del boca sin igual, recorriste el mundo brindándole tu sangre, a la celeste y blanca, a la del once nacional. Este es el homenaje que te grita la hinchada, es el número doce que no te ve aflojar, que al pedirle hasta el cielo que no dure el leoncito, te grita siempre arriba, arriba hasta el final. Vienta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete a murar, no puedo más pasarla sin tu vida, y a irte así decir tanta pavada, no te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos, si aquí mi Dios rescata a lo perdido, que crees vos, Gilón, haz el favor, lo que hace falta es empacar muchas monedas, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata, y plata otra vez, así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre, lo que quieras vos, el verdadero amor se abuela sola, la panza es reina viejito y el dinero es Dios. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír, dame puchero, guárdate la decencia, vento, mucho vento, yo quiero vivir, qué culpa tengo si has pillado la vida en serio, pasas de otario, amor, pasas aire, y no tenés colcholú, qué bachache, si ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. ¡Gracias por ver el video! Yo sé que aunque tu boca me enloqueza, besarla está prohibido sin perdón, y sé que aunque también tú me deseas, hay alguien interpuesto entre los dos, quien pudo presentir el verdadero amor, nos golpearía de este modo el corazón. Ya es tarde cuando estamos sin remedio, ya es tarde cuando estamos sin remedio, y yo leo en equivocación, el deseo no fue, el honor no separa, y aunque amar no es culpa que salve de culpa al amor. Tu destino es querer, tu destino es querer, tu destino es querer, el prejuicio, el prejuicio, el deber y el honor. De otro brazo andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea. que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir, se requiera, y nos muerda, este amor. que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir, que te quiera, y nos mate este amor. ¡Gracias! ¡Gracias!